Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Esta vez, como pudieron ver en el título, será sobre Roundabout, el capítulo final de la tercera temporada del reboot, obviamente. Esta final, a diferencia de Omnitruco e Inervación, consta de solamente dos partes. En este video haremos una review de Roundabout, o mejor dicho, el viaje a espacio temporal. Al comienzo del episodio, podemos ver como Phil se encuentra en su garage, viendo algo que podría ser un láser que finalmente termina siendo una espada de luz. Me atrevería a decir que Phil tendrá relación directa con los Omnitrix. Luego, aparece el abuelo Max, con Gwen, contando que Ben desapareció y que aún no regresa. Phil nos explica que desde que Vilcax apareció, él desarrolla un artefacto que es capaz de detectar el Omnitrix. Por otro lado, podemos ver el salón de reunión del Caballero Eterno, donde ya se encuentran los villanos reclutados por él mismo. Siendo estos, Kevin, Vinethanol, Charmcaster, Billy y Simon. El Caballero Eterno dice que por fin están completos, y ahí es cuando llega Ben, quien viene siendo el último del equipo, a lo que Kevin juzga al Caballero por escogerlo para formar parte. Ben menciona que él es alguien en quien confiar, ya que su familia no creyó en él. Por cierto, el poder de Charmcaster ahora proviene de una runa. Phil y Max estuvieron viendo los movimientos del Caballero Eterno, donde finalmente se menciona que éste busca formar un equipo especial, y que seguramente Ben se encuentra en un laboratorio de Suiza. Phil le hace entrega de un emblema gatuno a Gwen, quien al presionarlo obtiene una armadura con habilidades especiales, tales como disparos de sus manos y una mejor agilidad. Una vez todos reunidos, van al laboratorio. Ben se transforma en diamante y trata de entrar a la fuerza, pero en realidad Billy ya había hablado con el laboratorio para su ingreso fácil. Kevin y Ben trabajaron juntos para poder iniciar la máquina, no sin antes los demás miembros del equipo armar la misma, para viajar en el tiempo. Desde el omnicóptero, Gwen y su nuevo traje entran a la ventilación del edificio, y ahí es cuando Gwen descubre los planes de armar un portal hacia otro tiempo. Ben y Kevin se colocaron en las esquinas del portal, y se transformaron en Accelerate y Rouge respectivamente, dando vueltas por unos tubos, a la mayor rapidez que pueden, generando temblores, necesitando llegar a 1430 km por hora. Parecía llegar al punto de encuentro, y ser alcanzados por un rayo directo, el que finalmente abre el portal. Gwen ayuda al abuelo Max y Phil a entrar al laboratorio. Chamo Caster con sus poderes realiza una estabilización del portal, y un guantelete capaz de controlarlo, y elegir la fecha. El caballero llama a Ben para que lo acompañe, cosa que molesta a sus compañeros, y provoca una pelea entre Kevin, quien se transforma en Bash Mode, y en Ben, quien usa un mongosaurio. Ben pelea contra todos y termina derrotándolos, o en Max y Phil, llegan al lugar donde se encuentran todos, ahí es cuando pelean entre ellos, y Ben entra al portal, diciendo que él ya no necesita a su familia. Ahí es cuando termina la primera parte de Roundabout, y quieren verla les dejaré un link en la descripción, al canal de mi amigo Aymar, quien lo subió a la mejor calidad posible. Así que vayan a verlo por si quieren verlo, si mi voz o mi narración no es lo suficiente. Y bueno, pronto traeré la segunda parte, apenas termine el guión. Así que eso. Un saludo y nos vemos la próxima vez, que es hora de ser el video. ¡Suscríbete al canal!